Este es la cárcel La entrada está para allá La cárcel es en aquel muro Ahí están las torretas Y los pabellones Eran planta baja Y primer piso Nosotros nos alojan En El pabellón 5 Y cuando ya nos juntamos Con todos los compañeros que venían Llegando de otras provincias Nos relacionábamos con las otras organizaciones Empiezan a hacer Un chequeo de todo Quien pertenece a una organización A otra Y nos preguntan a nosotros Nosotros mirá estamos sueltos El gallego pujada viene y dice Bueno compañero Pero ¿Está en alguna organización armada? ¿Qué? Le dije sí Pero es una organización chica ¿Y por qué está suelto? Porque teníamos algunas diferencias Y rompimos Y ellos Los restos de los responsables nuestros Se fueron en la fuga Entonces quedamos descolgados ¿Y te asfirió el toque? Y queremos No No, no, no Nos incorporaron Al espacio de discusión política Amplio Y las reuniones más cerradas Las manejaban ellos Hasta que Llega un compañero De De esos traslados Que Los reconocimos Viste Hay toda una historia ahí Y él los reconoce Este Y nos Agarramos En un abrazo Y el gallego dice ¿Y de dónde los conoces a estos? Dice Porque son los que me ayudaron A escapar Y a rajar De Bueno A salir Del territorio Viste Yo los llevé Por los cañaverales De Jujuy Una pobreza Impresionante Cosa que a este compañero Se le llenaba Los ojos de lágrimas Porque decía Nunca en mi puta vida Vi tanta pobreza junta Porque los cañaverales Están en barracas De 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 Tabla Todo Es una cosa Es un asco Era un compañero perseguido Que se tenía Que era de Jujuy Que era de montonero Vos lo ayudaste Y acá se reencontraron Claro Y entonces Viene el gallego Y dice Pero Usted son unos Pelotudos ¿Por qué no dijeron eso? Y le digo ¿A quién carajo Que le digamos? No podemos salir Vino él Y andando Reconoció Está bueno Este No Si Si Entonces Bueno Van a ser nuestro Acá Que se yo Que lo que lo otro Ya hablamos Ya habíamos hablado Que nosotros Lo rompimos Porque además Queríamos Estar ligados A montonero ¿Vos volviste Alguna vez a entrar? Si Entré Una vez Creo que 2012 Me parece Está cambiado Es diferente Uno de los pavillones El 6 Creo que es Una cuestión Cultural Que hay O deportiva Y no veo Los pisos De arriba Donde estaban Las mujeres Bueno ¿A cuántos estamos Acá de la De la entrada? Y... Acá ¿Serán 200 metros? 100 metros Me parece ¿Vamos caminando? ¿A ver? ¿Ya? 100 ¿El plan de fuga Lo conocieron de entrada? De entrada Ya llegaron Los compañeros De la FAR Este Y los compañeros Ya estaban Con nosotros Venían con nosotros También Y había otros Que venían de Córdoba Y de Chaco El plan de fuga Se empieza A diseñar A ver Cómo hacíamos ¿Te acordás Quien te lo informó? ¿Cómo te enteraste? La primera La primera No, no Porque lo hablamos En forma abierta Con los compañeros De las organizaciones Armadas Y a nosotros Ya Lo que habíamos hecho Con este compañero Este compañero Era uno de los responsables De Córdoba Y de Montonero Ah ¿Me acordás el nombre? Cecilio Ah, Cecilio Salguero Salguero Sí, de La Calera Sí, La Calera Claro Dijimos Hay que ver Cómo Recabamos información La información La concentraba El pelado Marcos O Satinque Exacto Nos mudamos De pabellón Digo nos mudamos Porque fue Es un proceso De que Se van por allá Después nosotros Queremos estar allá Se daba En ese tiempo Y desde ahí Nosotros empezamos A controlar Todos los movimientos Que había De los guardias De las garitas De 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 todo el penal A estudiar todo A estudiar todo Tomar hasta Horarios Todo 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 Cambio de guardia Absolutamente todo Cualquier cosa Decía el pelado Entonces Hacíamos Turnos De una hora Cada uno Este Mirábamos todo Anotábamos Anotábamos Después cuando se nos cumplía Más o menos la hora Le golpeamos la pared Al lado Ese se hacía cargo De la otra hora Y así Hasta que Después en la mañana Le dábamos todo Juntaba El pelado Juntaba Y sistematizaba La La información Anotado Sí Después Digamos La discusión Estaba Centrada En ¿Cómo Vamos a ir organizando Para que esto Esto no fuera solamente Una fuga De Medio suelta Sino que Sea más organizada Empezamos a trabajar En Mezclando los compañeros Arreglándonos Para Formación de cuadro Digamos Cursos de formación de cuadro Con Las órgas Que estaban De acuerdo Sí Y de la fuga La 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 No quería No quería participar Porque Acababan De De Tomar la decisión De que Dejaban El La 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 cuestión armada La lucha armada La lucha armada Sí Y que Hacían La La El La La trabajo territorial de base, el basismo. ¿Y Montonero dio libertad a los compañeros presos? Montonero, digamos, que siempre da libertad porque, digamos, los presos diseñan estrategias. Montonero después da, sí es cierto, da la libertad porque ellos, digamos, que la organización estaba más metida en el tema electoral que había que seguir operando a nivel nacional en los territorios. ¿El minente era ya la vuelta de Perón y todo esto? No, sí, no, ya estaban, estaban discutiendo el plan, digamos, el, ¿cómo se llamaba? El gran acuerdo nacional que querían hacer, pero eso iba a ser una farsa en la cual Perón seguramente no iba a estar en ese gran acuerdo nacional, bueno, había que golpear en función de eso y había que destinar todos los cuadros a eso. Entonces era difícil, por eso se decidí, digo, yo no estoy en ese tipo de discusión. No, ¿cuántos años tenías? Aparte es recién incorporado a la organización, pero ¿cuántos años tenías? Tenía 21. 21. Sí. A la distancia parece un pibe, pero ya eran militantes de varios años. Sí, yo empecé a militar en el año 65 en JRP, Juventud Revolucionaria de Peronistas, el responsable era Gustavo Rearte. Claro. Entonces, él nos venía a dar cursos de formación, cursos de formación militar, política, ahí estamos. Bueno, la cuestión es que con la mezcla de esos compañeros empezamos a diseñar después el trabajo, el trabajo se hacía. ¿Te referís a preparar el día de la fuga? Primero empezamos con el plan A, que era un túnel. ¿Cuál es el túnel? Exacto. El túnel no se podía hacer. Hicimos, hicimos un metro, una cosa así, pero no podemos sostener la fuga. Le digo, eso no, no es nada. No lo pudimos avanzar, vamos con el plan B. Con los compañeros formados políticamente en una unidad de acción y de concepción política e ideológica que nos fortaleciera en el territorio. Y eso te daba a pie para una futura alianza o fusión con todas las organizaciones. La FARC venía discutiendo el tema con Montonero, acá, ya lo vinieron haciendo, lo desarrollaron y estábamos todos juntos ahí. La cuestión es que se arman los equipos operativos, cuando ya se pasa al otro plan, se arman los equipos operativos. Ya estaban discutidos los trabajos. ¿Quién tenía cada tarea? Claro. Entonces, eso se desarrolla y se arman los grupos, pero ya con la conformación de los cursos. Claro. A mí, siempre digo lo mismo, mi responsable de esos cursos era el Roby Santuccio. Y con Roby Santuccio tenía una, no una pelea, pero yo la verdad que, claro, yo era peronista y estábamos en el proceso, se trabajaba en un proceso de fusión, un FARC Montonero. Y más afinidad tenía con la FARC, porque la FARC decía que yo iba a ser de ellos, porque además Mariano Pujada dice la joda que nosotros, Montonero, no incorpora militantes en las cárceles. Hay una serie de cosas que no, y bueno, pero ustedes son, no solamente son militantes, sino que colaboraron con nosotros en la sacada de compañeros. Tienen acciones armadas. ¿Qué hacemos? Después tenemos que hablar afuera, en un quilombo. Y Marcos Satinqui, el negro quieto, se miraron, qué sé yo. Y yo, bueno, ¿y vos te gustaría estar con FARC? Le dije, no, con tal de estar encuadrado en algo, dame. Además, le dije, estamos discutiendo un proceso de fusión, ¿no? Sí, bueno, ya está, listo, son nuestros, ya está. Y por eso soy FARC, digo, no es una cuestión, elegí la organización FARC. Era un proceso de discusión sobre la fusión y el trabajo político conjunto que nos va a terminar de formar. Te tocaban las discusiones, ellos eran marxistas, ustedes peronistas, pero más allá de esas discusiones y diferencias habrás aprendido. Era el peronismo lo que también nos diferenciaba. Entonces Roy siempre me decía, bueno, ¿por qué sos peronista? Entonces, soy peronista por esto, por la historia de mis viejos, de mi barrio, de los amigos, de que esta que la otra, etc. Bueno, pero, ¿cuál, digamos, la cuestión más filosófica, qué sé yo, no sé, científica? ¿Qué sé yo? ¿Me entendés? Sí, a nosotros, digo, Perón, yo tengo entendido que, porque, claro, yo nazco el 50, el 55 que hay Perón, que voy a saber. Claro. Y digo, la resistencia peronista, eso es lo que me formó la idea de eso. Entonces nosotros, por hecho, son peronistas, venimos del peronismo, pero dice, y que Perón es bonapartista, es esto y lo otro, ta, 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 toda una cuestión de... Yo no entendía un carajo que era bonapartista. Entonces me dice, bueno, me empezó a dar libros para que lea cuando, antes de los cursos, a las 5 de la mañana se levantaba el desgraciado. Y me marcaba el libro, me decía, me tocaba la puerta y me decía, leete este capítulo, de más, de más que nada, Rosa Luxemburgo. Yo no entendía nada y entonces prefería dormir y cuando llegaba me dice, bueno, explica lo que estudiaste. No entiendo nada, qué sé yo. ¿Te tomaba examen? Sí, sí, en el conjunto. Claro. Todos. Entonces, con las reuniones nuestras de discusión política de Fanny Montonero, le dice, bueno, ¿alguien tiene alguna cosa que decir de los cursos, de estos, de los otros, cómo están, qué sé yo? Bueno, todos empezaron a hablar así, muy buenos, tal, cual, tal, tal, tal. ¿Alguien tiene algo en contra? Y yo, un poquito, sí. Le digo, bueno, sácamelo, o me conviás de curso, o sáquemelo a Roby del grupo. Y, ah, bueno, qué sé yo, se ponen todos serios. Y yo, no, Roby no se lo puedo cambiar, pero ¿por qué? Qué sé yo, porque me tiene las bolas infladas, digo, de tal cosa, tal. Una carcajada limpia, todos. Y Pelado me dijo, bueno, aprendí a defender tus convicciones y aprendí de Roby. No te queda otra. ¿A qué hora se activó el operativo? A las 6 de la tarde se dio el inicio. ¿Y cuánto tardó en total? ¿Cuánto duró en total toda la noche? Había sido 10, 15 minutos, no lo sé, digo, pero era una cosa cortita, rápida, y ahí éramos eficientes en toda la toma de cosas. ¿Esta entrada estaba similar a cómo está ahora? Parecido, sí. ¿Las dos torretas, más o menos, ahí? Sí, más o menos, sí. ¿Te acuerdas? Acordate que nosotros entramos acá cerrados, nos bajaron allá, después salimos cuando nos tomamos a la cárcel. Claro. Estuvimos ahí, después nos volvimos adentro. Claro, nos conocías acá, nos conociste acá el día de la fuga. Claro. Las cosas se hicieron tan rápidas que estaba todo bien. Los camiones, tengo entendido, estaban acá. Los popizones estaban allá, estoy viendo, dos, sí, ocho popizones. Bueno, hay una parte de la historia que es muy conocida. Salen los primeros seis compañeros, se acerca el auto con Carlos Goldenberg, se van, sale el segundo grupo, esperan, llaman los remises, los coches se van. Y hay un tercer grupo con el resto de los compañeros en el que estabas vos. Sí. ¿Qué hicieron ustedes? Los compañeros del grupo dos y tres estaban en otras tareas y una de esas tareas era la relevación de las guardias. O sea, hacíamos el cambio de guardia. Yo tenía que, después de tomar eso, arrastrarme, esperar un fal que me daba Osatinki. Y bueno, arrastrándome y llegué hasta la enfermería, que estaba el negro falachi, esperando que yo lo hice para el fal. El fal se lo doy. Este, cuando me estoy yendo otra vez para adelante, me dice, falta el cargador, boludo. Bueno. No servía para nada. Claro. Y entonces le digo, voy a buscarlo. Pero otra vez. La parte nuestra se retrasó, pero no retrasó todo lo demás. Cuando quiero rescatar el cargador, miran así, dijo, ya está, ya la tomaron las garichas. Porque era para proteger a los compañeros que iban a hacer el cambio de guardia. Ese cambio de guardia se hizo y se los trajo a los guardias acá, ya detenidos. El tiroteo en el que supuestamente se produjo la confusión, pudo haber sido por acá, porque fue en el último, en la salida ya. Sí, 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 en la salida. No se sabe. Tampoco lo quiero saber porque no me interesa. No importa tampoco. Claro, no me interesa. En realidad no fue un tiroteo, creo que fue dos disparos, nada más. Nada más. ¿Ustedes lo sintieron? No. Pero los compañeros que estaban afuera lo sintieron. Y dijeron, se pudrió todo. Claro. Del pabellón 7, arriba, las compañeras hacían una seña con un movimiento de un trapo, sábana, no sé qué, que era entrar o irse. Interpretaron que nos íbamos, mirá, además, bueno, el otro que entra, que es Carlos Galdemberg, lo arrancaba. Cuando lo ve ahí, dice a los otros, él termina de arreglar ahí, lo arranca y se mete, se manda adentro. Y lo vemos llegar. Estábamos en la puerta sin salir. ¿Acá atrás o allá del otro lado de las torres? Allá. 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 Bueno, sí. Entonces, cuando Marco le dice, estaba el Robi, estaba Marco, estaba el negro, yo estaba en el medio, siempre andaba ordenando por el medio. Y habíamos bajado con el Robi, habíamos bajado todos los fierros y Angeli Gazzabelli, habíamos bajado todos los fierros de la sala de armas. Dice Marco, dice, ¿qué pasa con los camiones? ¿Qué pasa con los camiones? Dice, no sé, se van. ¿Qué pasó? No sé, no sé, no sé qué pasa, pero se van. Los vieron irse. Y vos, ¿por qué entraste? Y por si me necesitaban. Por si me necesitaban. Eso dijo Frazar. Este, bueno. Un héroe de la fuga. Sí. Suban, suban, suban. Este, y entran los seis ahí y antes nada, nos dan la orden de, llamen a remises, llamen a remises, nosotros esperamos, damos vuelta hasta que lleguen ustedes al aeropuerto. Llegan los remises, demoran, demoran un montón, entran tres. En esos tres se va, este, se va, se va al segundo grupo, el grupo dos y tres. Y el primero era lo que nosotros le habíamos puesto a la topadora, que eran los seis. Y entra el resto y cuando, digamos, como yo estaba ahí, entre el tres y el cuatro, digo, bueno, me toca a mí, porque había un lugarcito que era como entrar por, no sé, no había, amontonado estábamos en el tercero. Cuando se van marchando los remises, ya no había nada del grupo tres, y hubo un compañero también nuestro, dice, subí, se le, subí, y después, me toca, le corre al remis, y dice, para hacerle, para hacerle, que falta la vieja. Y venía corriendo y le tocaba a él, ¿entendés? Entonces le bajé y le di el lugar. Y me dice, uy, negro, ¿cómo te cagué? Nos vemos afuera. Creo que la base de este operativo fue un trabajo de formación de cuadro que nos permitió a nosotros unificar las fuerzas de tres organizaciones que con algunas diferencias que la íbamos a salvar en el calor de la lucha. Y el día de mañana, ese germen tenía que terminar en una unidad, porque si no hay unidad, no podemos sostener todas las luchas que hacemos. Y lo mismo pasa ahora. Entonces, eso es lo que yo pienso y que piensan los compañeros, que tenemos que lograr. Porque si no hacemos esto, si quedamos solamente en la anécdota y quedar solamente en conmemorar el feroz asesinato de los compañeros en la base, tampoco no hacemos nada. Digamos, los compañeros muertos por la dictadura, todos, todos, los vamos a seguir llorando, los vamos a seguir conmemorando, pero si no hacemos esto de sostener todo esto, no sirve de nada. Todas esas cosas yo creo que no sirve ya. Seguiremos recordándolos siempre. Eso no nos va a quitar nadie. Lo llevamos adentro y todavía estamos conmovidos con esa masacre.